Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a platicarles por qué causa tanta conmoción el comprar la rosca en México. La rosca de reyes. La rosca de reyes en México. Vamos. Vamos. Vinimos a esta panadería que está ubicada muy cerca de la casa. La panadería se llama La Universal. Y miren, todo eso es el producto tan famoso del día de hoy, que son las roscas. Como se pueden fijar, hay cajas y cajas de roscas por toda la panadería o pastelería. Está lleno el día de hoy y desde ayer. Sería uno de estos. Yo creo que nos llevamos uno de este tamaño porque en realidad es muy grande. Y bueno, el famosísimo, la famosísima rosca el día de hoy nos costó 250 pesos. Entonces ya, emocionados y contentos, vamos hacia la casa a probar qué tan buena es dicha torta. Podría decir que es una torta o pan, ¿no? Sí, es un tipo de pan. Pero la idea para este video es que ustedes puedan conocer por qué hay tanta conmoción el 6 de enero todos los años en México por este tipo de pan que se llama rosca. Quiero que sepan que es tradición partirla o compartirla de una forma en específico y les vamos a explicar enseguida con más detalle cómo se hace, cómo se parte una rosca de reyes en México. Y procedemos entonces a cortar esto y este primer pedazo va para Nachi. A ver si en todo este pedazo le sale el bebé. Es que es mucha rosca para mi esposo y para mí, entonces le vamos a llevar a mi mamá. Vamos a captar estos momentos en donde el paraguayo va a degustar una rebanada de rosca. Ahora, aquí la idea es ver si le sale el muñeco. ¡Ay, ay, ay! El muñeco. Entonces procedemos a partir esto y en dado caso de que me aparezca un muñequito aquí, eso significará lo siguiente. Y es que me va a tocar a mí comprar los tamales en el mes de febrero, no sé por qué en el mes de febrero, más adelante le vamos a dejar tal vez la historia. Pero decirle y dar una connotación de que esto es muy típico, muy tradicional aquí en México. Es como el San Juan que, por ejemplo, no puede faltar el vellú, no puede faltar el pastel mandío, no puede faltar el chicharón prensado. Chicharón prensado desea una compañera. ¿Chicharón? Una compañera de la facultad que por si acaso me está viendo se va a acordar. Pero bueno, no puede faltar lo que es un chicharón prensado, es algo así. Entonces, en Reyes o en fechas de Reyes. Seis de enero. Seis de enero no puede faltar esto y generalmente se comparte en familia. Ahora, lo simpático de esto es que dentro de esta torta o este confitado vienen escondidos como unos muñequitos. Cuanto más grande la rosca, obviamente pueden haber más muñequitos. ¿Qué pasa o qué significa esto por así decirlo? Que aquella persona que saca el muñequito, que representa a Jesús, porque se supone que es del nacimiento, ¿verdad? A esa persona aquí en México le toca poner los tamales. En febrero. Los tamales en febrero. Entonces, ahí estamos, está medio difícil esto, ¿ven? Porque si, como somos dos nada más, mi esposa y yo ahora mismo no lo partimos, ahora sí que con toda la familia, en esta ocasión lo compartimos solamente los dos. Entonces, si llegas a sacarlo yo, pues ya, amonte malo mi tam, porque me va a tocar comprar los tamales. En el caso de que lo saquen mejorcita, pues ya. No, miren, en realidad, o sea, sí les quiero especificar un poquito este punto y vamos a ir rápidamente haciendo algunas especificaciones. La rosca, bueno, está hecha de pan de, regularmente lo hacen con sabor a naranja o mandarina, algo así. Y esto que ven acá, verde, rojo y como cafecito, se llama ate. Y también estos que ven acá en medio, como estas bolitas, son higos. Se supone que la tradición dice, ¿verdad? Que es en forma circular porque representa la corona de los reyes magos y estas que son sus joyitas. Pues llegó la hora de la verdad. Vamos a cortar esto. De allá, porque acá le falta algo. ¿Qué le falta? Alguien le hizo un ate. ¿Quién será que lo hizo? ¿Eh? ¿Quién será que lo hizo? Bueno, vamos a ir. Una rebanada bien grande. A ver qué sale por aquí. Uy, uy. Bueno, ahora procedes tú. Lo divertido y el chiste de esta tradición mexicana que es partida en la rosca es el misterio de a quién le saldrá el muñequito. Ok. Ahora sí. Y esto va así. Tengo un plástico en la boca. Miren esto. Ya sé por qué hizo esa expresión. Miren. El muñeco viene de nalguitas. ¡Qué cosas! Que mientras ella nos narre un poquito de esto, mientras yo voy a seguir comiendo mi pan, mi rosca. Sí, es que lo que mencionaba mi esposo sí es parte de la tradición, la verdad, mexicana, de que según a quien le salga este muñequito, este, paga los tamales en febrero. Nosotros, la verdad, no practicamos eso. No nos vamos tanto por ese lado de pagar los tamales y no sé qué tanto. Lo hacemos más bien como para compartir. Estaba yo investigando un poquito acerca de la tradición porque realmente todos los años de mi vida que llevo viviendo aquí en México, ¿verdad? Que son todos. Lo he hecho con mi familia. Pero nunca había profundizado en qué significa o de dónde proviene la tradición y eso. Estaba investigando un poco. Y dice que incluso la tradición nace como por ahí del siglo XIV y en países europeos, o sea, como España, Francia. Y en medio de la conquista pues traen la tradición aquí a México y pues se queda, se instala y se adapta a toda la cultura. Se adapta a toda la cultura mexicana. Y justo por eso, si me ayudas a enfocar un poquito acá en la... Se supone que la forma circular es la corona de los reyes magos. Estos ates son dulces típicos mexicanos. Son como las joyas de la corona. Estos son higos. Y los muñequitos que traen escondidos a lo largo de toda la rosca simbolizan a Jesús cuando lo ocultaban del rey Herodes. Entonces, en síntesis, eso es lo que simboliza esta tradición. Es algo muy bonito para compartir en familia. Pero sí también como que cierra esta parte de la navidad y de todas estas fechas que nos encantan. De esta forma, amigos, despedimos este video pequeño, cortito. Pero que le guste un poquito más acerca de la cultura mexicana. En donde yo, un paraguayo, conoce un poco más acerca de las raíces y las tradiciones de mis hijos en este bello país. Siendo así, nos despedimos, amigos. Hasta un próximo video. No olviden suscribirse al canal si es que les gustó el contenido. Y dejarnos un comentario. Asimismo también, pueden mencionar otro tipo de tradiciones que se lleva a cabo acá en México. Y aquellos amigos paraguayos que me ven. Se me olvidé de haber unas tradiciones allá en San Juan. Que se realiza, bueno, en cuanto a la astronomía. Yo creo que mencioné, así, los típicos, típicos. O las comidas típicas, típicas. Las mencioné, así es que saludos y abrazos. Bye. Chau, chau.